Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a un programa más de nuestra serie de GES con los CETIS, Centros de Educación Tecnológica Industrial y de Servicio, que son nuestros hermanos en este siguiente paso que ustedes chicos de Secundarias Técnicas van a dar. Y bueno, damos la bienvenida a la maestra Olga Leticia Torres Marroquín, ella es jefe de orientación educativa en el CETIS número 50. Bienvenida maestra. Muchas gracias, gracias por la invitación. Buenas tardes. Muy bien, pues vamos a platicar un poco de ustedes. En primera, ¿dónde están ubicados? Claro, con mucho gusto. Estamos en Avenida de las Torres número 300, barrio de San Antonio, en San Lorenzo Tezonco. Esto es en la delegación de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Perfecto. Háblenos, por supuesto, de sus especialidades. Claro, con gusto. Tenemos tres ofertas educativas. Tenemos las especialidades de programación, servicios a equipo de cómputo y electrónica. Todas relacionadas, por supuesto, en el ámbito de la informática. Por supuesto. Me parece que es la primera vez que veo que un CETIS está tan especializado en la informática. ¿Esto a qué se debe? Sí, mira, afortunadamente sabemos todos que, por supuesto, dada toda la apertura del mundo entero en cuanto a informática, bueno, sin duda es una necesidad que estemos ya inmersos en educación respecto a estas áreas. Por supuesto, ¿no? En primera, ¿no? Esto ha ido creciendo estas dos, tres décadas últimas de una manera exponencial y qué bueno que los CETIS se están poniendo, pues, en primera línea sobre esto porque sí es muy importante. Sí, la verdad es que nos ha ido muy bien porque, sin duda, todos nuestros alumnos están a la vanguardia, saben la importancia de estas áreas y por ello son carreras que de verdad son con mucha demanda, afortunadamente. ¿Cuántos chicos están con ustedes? Ahorita tenemos aproximadamente mil cuatrocientos en ambos turnos. Contamos con dos turnos, matutino, el horario es de siete a dos de la tarde y vespertino de dos a nueve de la noche. Muy bien. Ese está larguito. ¿Y alguna educación en línea no están manejando? No estamos manejando ahorita, tenemos a otro planeado también, que ha sido muy funcional justo para aquellos jóvenes que de pronto se encuentran en la circunstancia de, o ya tienen una familia o están laborando y no se permiten tener una escuela escolarizada. O para sus papás también. Es correcto, tenemos también papás que, bueno, de pronto la ilusión de terminar una carrera y creo que es una muy buena decisión. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad, pues siempre, siempre estudiar es, pues ese, es bueno porque es, porque es bueno en este sentido, valga la redundancia, pero siempre es muy emocionante volver a la escuela, ¿no? Sí, sin duda, ahí nos damos cuenta, hace unos años tuvimos una alumna de sesenta y cuatro años. ¡Guau! Y lo mejor es que al salir de ahí sabemos que, bueno, ahí nos entregan nuestro título y cédula profesional. Por supuesto que esto nos va a permitir dos cosas que a mí me parecen extraordinarias. Una, que puedas insertarte al campo laboral. Directamente. Con título y cédula profesional. Y la otra, que puedas ingresar a cualquier institución universitaria, pública o privada, que eso es maravilloso. En este sentido hemos oído hablar mucho sobre la cédula profesional. ¿Es el equivalente a la que te dan cuando terminas tu licenciatura? Sí, claro, claro. Solo, la única diferencia es que estamos hablando de una carrera a nivel técnico. Claro. Pero es tu cédula profesional igual de equivalente que cualquier licenciatura, por supuesto. Muy bien. Digamos, en el área en la que ustedes están todas estas, sus cuatro carreras, o sus tres carreras, perdón, se insertan, digamos, en el área. ¿Tienen algunas empresas de tecnología? Fíjate que con mucho éxito hemos tenido alumnos que, de hecho, egresados de ahí, que tienen sus propias empresas. Oh, muy bien. Que tienen sus propias empresas y que además, bueno, pues, en apoyo a su escuela, de pronto nos piden alumnos para realizar servicios sociales o prácticas profesionales. Eso es maravilloso. Y del otro lado, bueno, también tenemos alumnos que les ha ido de manera extraordinaria, se insertan a empresas privadas o públicas y les ha ido muy bien. Yo creo, sin duda, y siempre he dicho que son carreras muy nobles, ¿sabes? Sí. Son carreras donde caben en cualquier ámbito laboral. Pues, bueno, son, sí, pues, programación, electrónica, sí, son realmente carreras, pues, que exigen mucho, digamos, de la persona. No en el sentido del castigo, sino de la superación, de vamos a aprender más. Porque en el caso de la programación, pues, a pesar de que las matemáticas quedan quizás un poco de margen de la programación, pero es un lenguaje muy preciso, ¿no? Entonces, lo vuelve a uno, me parece, una persona, pues, óptima para, como usted dice, profesora, integrarse a diferentes campos laborales sin problemas, ¿no? Claro, yo creo que la misma especialidad nos lleva a estar siempre a la vanguardia. O sea, no podemos quedarnos atrás porque sabemos que hay programas casi diario, ¿no? Hay programas nuevos, hay que configurar máquinas todo el tiempo. Entonces, sí se tiene que estar de manera muy puntual y constante, claro. Bueno, ¿podemos ver algunas fotografías? Claro, con mucho gusto, claro, sí, con gusto. Sí, claro. Mire, este es nuestro plantel, bueno, es el CETI número 50, Mariano Matamorosigurida. Tenemos áreas verdes, tenemos canchas de fútbol, básquetbol para nuestros jóvenes. Este es uno de nuestros talleres de electrónica, donde hay, bueno, de verdad hacen toda serie de cosas, configuran, deshacen computadoras, las vuelven a componer. Muy bien. Ahí también tenemos esta, es en el área de programación. Bueno, pues, que están justo todos, primero, con la iniciativa de poder estar trabajando en equipo. Sí. Y, además, bueno, pues, metidísimos en el área de informática. ¿Esto es una convención? Sí, es una convención donde ellos estuvieron. Este, afortunadamente tenemos casos de éxito, estamos en el programa de Cisco. Y hace poco hubo un evento muy importante donde, afortunadamente, 80 de nuestros alumnos de la carrera de soporte y mantenimiento del equipo de cómputo, estuvieron en el Auditorio Blackberry aquí en la Ciudad de México. Y, bueno, pues, felices porque habían de diferentes instituciones educativas y sabemos que esto es buenísimo para ellos porque, bueno, pues, se relacionan en pares, ¿no? Sí, es una convivencia. Así es. Esta es una de nuestras chicas, tuvimos un intercambio en Estados Unidos en la especialidad, en la materia de inglés. Oh, muy bien. Es Andrea Guerrero Flores, ella se fue a Estados Unidos con dos maestros y, bueno, regresó de manera motivada, de manera extraordinaria. Muy bien, en el inglés. Ella es nuestra directora, es la licenciada Selene Pérez Beaña, bueno, pues, que siempre está muy al pendiente de la formación integral de todos nuestros alumnos. Esas son sus aulas, ¿verdad? Es correcto. ¿Aquí otro taller? Ah, sí, aquí es otro taller, es de programación, donde todos los jóvenes, bueno, pues, ahí hacen todos los trabajos, tienen horas de especialidad que son, sin duda, todo es importante, pero las de especialidad están muy, muy bien amagadas a ellos, ¿no? Tenemos, sí, tienen, de hecho, hay concursos y ellos son muy motivados porque hacemos concursos de turnos, en ambos turnos, para poder sacar ahí una selección a nivel, que puedan competir a nivel nacional. Esto les encanta a todos los jóvenes. Bueno, el fútbol, ¿no? Es correcto. ¿Aquí su auditorio? Aquí estamos en otro, es otro taller, igual de electrónica y, bueno, ahí vemos que también se trabajan. Los maestros están siempre, o tratan de estar siempre al pendiente de las necesidades de los jóvenes. Aquí vemos la ubicación en esta aplicación de mapas. ¿Están en una zona, digamos, casi, casi, pues, la naturaleza la tienen ahí muy cerquita? Sí, sí, estamos muy, mira, estamos muy cerca de Tlahuac y, sin duda, todavía muchos nos dicen, es que están como más retirados, ¿no? Pero eso nos permite, justo lo que tú dices, tener un poquito más de cercanía y de convivencia con la naturaleza. Y impresionante porque en esta época en que todo es programación y todo parece llegar a través de las pantallas, pues, hasta parece un poco mágico en ese sentido que una escuela dedicada a estos temas, a enseñar esto, pues, esté tan cerca de la naturaleza, ¿no? Me recuerda un poco lo que están haciendo en California, allá donde se originan muchas de esas tecnologías, que son realmente enormes parques de programación en medio de bosques, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy motivador realmente. Y es algo bien importante. Nosotros sí, en el 750 estamos convencidos, sin duda, de que un ambiente favorable dentro de este entorno de naturaleza y, además, tratar siempre de estar en armonía con todos los que estamos contribuyendo ahí, maestros, alumnos, directivos, creo que sin duda nos llevan a una fuerza bastante buena a nivel académico y sin duda siempre la escuela está preocupada e impulsando justo por formar ciudadanos responsables y profesionistas exitosos que de verdad vale mucho la pena poder lograr esto, ¿no? Sí, qué buen esfuerzo. Pues, maestra, muchas gracias. Vemos aquí unas pocas fotografías más, los graduados. Sí, son nuestros egresados que, bueno, es un orgullo para nosotros verlos porque es un paso más, es un éxito más para ellos, para sus padres, para la institución y, por supuesto, para todos los que colaboramos dentro del sistema educativo. Por supuesto. Pues, muy bien, estamos llegando al final de este programa con el CETI 50 y la profesora Olga Leticia que, pues, nos ha informado muy bien respecto a muchas cosas del CETI 50. ¿Algo más que quisiera agregar, por favor? Claro, con mucho gusto. Primero, agradecerles, agradecerles este espacio que para nosotros tiene mucha valía, tiene mucho valor. Muchas gracias. Y, bueno, decirles a todos aquellos jóvenes de nivel secundaria que, sin duda, cualquier elección que ellos hagan, que lo sientan en su corazón y que tengan las habilidades para poder hacerlo, ya es el 90% para ser unos profesionistas y unos seres humanos exitosos con calidad humana. Por supuesto. Millones de gracias por la invitación. No, pues, y unas millones más a ustedes, por favor, por venir, por darse este tiempo. Gracias. Bueno, mi nombre es Jacinto Adano, estamos en un programa más de esta serie de los CETI muy interesantes, chicos. Recuerden, ya vienen sus exámenes y elegir el siguiente paso es una tarea que no deben tomar a la ligera y para eso estamos hablando con todos estos profesores que han venido de todos los CETI para que ustedes elijan lo mejor. Bueno, me despido por ahora, nos vemos en un próximo programa y recuerden que TVDG es TV Aprendiendo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!